Anualmente, más de 15.000 niños mexicanos de entre 8 y 17 años intentan cruzar la frontera norte de manera ilegal para llegar a Estados Unidos y de esta forma reunirse con algunos de sus familiares, señaló el académico Miguel Antonio Mesa Estrada. En entrevista con Otimex, previo a la presentación de su libro Aves de paso, niños migrantes no acompañados, explicó que la publicación resume este problema a través de una serie de entrevistas con niños, quienes relatan cómo salieron de sus hogares, por qué lo hicieron, cómo les fue en la jornada y qué sucedió cuando lo repatriaron a México. Este es un fenómeno que tiene muchos años, que se reproduce de alguna manera siguiendo la pauta de los mayores, que se van a Estados Unidos buscando el sueño americano, pero que los detienen y lo regresan a México. Estamos hablando de que puede ser 10, 15, 20 mil niños cada año, que dijéramos con uno que fuera, pues sería un gran problema, pero 15, 20 mil anuales yo creo que es muy grave. El también director del Instituto Ortega Vasconcelos de México detalló que por cada tres niños, dos niñas también emprenden el viaje y todos lo hacen con la intención de buscar un pariente, pero sobre todo porque buscan una oportunidad fuera. Los niños vienen de localidades tradicionalmente migratorias, es decir, el Bajío, un poco el sur. Son niños que, de acuerdo con el estudio que hicimos, la mayoría tienen un problema de familia incompleta, o no tienen mamá, o no tienen papá, o no tienen ninguno de los dos. Por otro lado, estos niños reproducen la traición migratoria de su familia. Entonces para ellos es como, dijéramos, como algo fatal que tiene que ocurrir a cierta edad, irse a Estados Unidos, y por eso se va. Podríamos decir que el motivador es la reunificación familiar, pero en muchos casos ellos no tienen padres con quien ir a reunificarse. Quizá algún hermano, algún conocido, pero no, técnicamente la familia no se va a reunificar con la salida de los niños. El que también fuera cónsul en El Paso, Texas, consideró que es importante que cuando los infantes regresen a México, las autoridades y la sociedad se responsabilicen de ellos. Yo creo que la sociedad, particularmente los estados expulsores de migrantes, es decir, Puebla, Zacatecas, Michoacán, por decir algo, es responsabilizarse de estos niños en la frontera, tener casas o centros de asistencia para ellos. Segundo, las localidades fronterizas, todos estos organismos sociales, los clubes de esto y de esto y de esto, las sociedades de tales y cuales propósitos, pues deberían de tener centros de atención a estos niños, de orientación, de protección. El sentimiento humano por ayudar a estas personas sería muy bien correspondido si nuestros legisladores o las personas del área, pues que tengan alguna representación, buscaran con Estados Unidos una negociación específica para estos niños migrantes, que la mayoría van tras la reunificación familiar. Con información de Iván Santiago Marcelo e imágenes de Estefanía Alaniz, Notimex.